Bueno, dice una atracción de feria consiste en lanzar un trineo de 2 kilogramos por una rampa ascendente que forme un ángulo de 30 grados con la horizontal 30 grados. Si el coeficiente de rozamiento es 0,15... ¡Hola, abuela! ¿Con qué velocidad se debe lanzar para que ascienda una altura de 4 metros? Oye, una altura de 4 metros, ¿eh? O sea, que lo que cambia es esto, es la altura, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Y bueno... Pues empezamos como siempre. Ponemos la masa. Las fuerzas que actúan sobre ella son la normal, que es perpendicular al plano, el peso que va hacia el centro de la Tierra. Y como lo tiramos para arriba, la fuerza de rozamiento. El peso hay que descomponerlo en 2, en Px y en Py y poco más. Vamos a ver cómo lo planteamos. Tenemos que calcular la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial para que suba hasta 4 metros. O la velocidad inicial para que recorra no sé cuántos metros en el plano, ¿no? Podemos calcular cuántos metros mide esto, ¿sí o no? Si tenemos que esto es 4 y que esto es 30, el seno de 30 va a ser 4 partido x, que es el espacio recorrido. Y x va a ser 4 partido seno de 30, que es 8. Bueno, entonces vamos a plantear el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Velocidad final es 0, velocidad inicial no la sé. La aceleración la puedo calcular y el tiempo no lo sé, ¿vale? La aceleración es lo que tengo que calcular. Y luego, espacio final, que es 8, es igual a espacio inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que no la sé por el tiempo, más un medio por la aceleración, que no la sé, pero la voy a calcular. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la aceleración, ¿vale? ¿Cuál es la aceleración? Pues, como siempre, en el eje y tenemos que n menos la componente y del peso es 0, es decir, que n es igual a la masa por la gravedad por, si esto es 30, esto es 30, la componente y es el coseno. Y en el eje x tenemos que menos px menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Menos px menos la fuerza de rozamiento es mu por n y n es m por g por el coseno de 30, eso es igual a la masa por la aceleración. Así que la masa no influye. Y me queda que g por seno de 30, 9,8 por seno de 30, que es menos 4,9, menos 0,15 por 9,8 por coseno de 30, que es menos 1,273, es igual a la aceleración. Es decir, que la aceleración es 6,173 metros partido segundo al cuadrado. Y entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque en este tengo, no tengo la velocidad inicial, perdón, la aceleración es negativa, pero tengo la aceleración y no tengo el tiempo. Esto sería velocidad inicial por tiempo, más un medio, menos 1,673 t cuadrado. Entonces, de la primera puedo despejar, por ejemplo, la velocidad inicial, que sería 6,173 t, y sustituirlo al lado de abajo, y me queda 8 igual a 6,173 t por t, 6,173 t cuadrado, menos 6,173 partido 2, que es 3,087 t cuadrado. resto, 6,173, menos 3,087 t cuadrado igual a 8. Paso el 3 dividiendo, 2,5923 igual a t cuadrado, y de ahí t es igual a la raíz, que es 1,61 segundos. Y ya despejo de aquí la velocidad inicial, como 6,173 por 161, y es 9,939 metros partido segundo. ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?